Arnulfo Muñoz, que es hoy el pescador más famoso del país, un gesto hospitalario con el entonces candidato Gustavo Petro, al dejarlo dormir una noche en su casa le permitió ser uno de los ilustres invitados al acto de posesión presidencial. Pues nunca, pero sí se siente alegría, una gran esperanza por lo que se ha de venir, ojalá que sea bueno. Esperanzado, optimista y muy complacido está este pescador que sueña con un país mejor, un país para los jóvenes, pero que tenga en cuenta a los adultos. Yo quedo tranquilo si él ayuda a los jóvenes, ya nosotros pues ya vivimos nuestra propia historia y que nos colabore a los pescadores porque la verdad hemos estado abandonados, todo el tiempo hemos estado abandonados. Entonces ya miren, ya hay mucho pescador viejo, enfermo, porque todavía los hay. Aquí en este sector hay pescadores de 85, 86 años que todavía viven y escasamente puede ir la tercera edad. ¿Usted cree que una persona va a vivir dignamente con 80 mil pesos? Y ya tienen 15, 20 años que no han podido pescar. Una mini atarraya en representación de su gremio fue regalo para el presidente Petro. Hoy desde Onda asegura que tiene la fe puesta en que si habrá un cambio para Colombia.